La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana de este jueves, cinco de mayo de dos mil veintidós. Y estos son noticias, temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Extraditado Otoniel, felicitaciones al presidente, a sus ministros del Interior y de Justicia, a la Policía Nacional, a cuantos hicieron posible que este narcotraficante, reclutador de niños, violador de mujeres, asesino, vaya a la cárcel en los Estados Unidos, donde purgará los delitos que cometió contra ese gran país, para que vuelva después, si sale algún día, de esa cárcel en los Estados Unidos, a pagar por los delitos que le quedan por cubrir en Colombia. Con penas ejemplares, extraditado Otoniel, la gran noticia, de nuevo, felicitaciones al Gobierno Nacional, por ese acto de carácter, un poco tardío, valga decirlo, pero, pero vale, vale. Nos congratulamos. Otoniel está en una cárcel y deben estar allá, en cárceles en los Estados Unidos, todos los que se atrevan a negociar la vida del país con ese tráfico maldito de la cocaína y con los delitos conexos, que son muchos. La Federal Reserve sube los intereses 50 puntos básicos. La más alta alza desde el año 2000 es una decisión histórica. La llaman los especialistas. Los Estados Unidos propone eliminar comercio de petróleo ruso. Rusia tiene que ser castigada por las atrocidades que está cometiendo en Ucrania contra la humanidad. Inflación en su pico más alto. Los precios bajarían. Hablaremos con nuestro gran amigo e insignia economista Alberto Bernal. Lo mismo hablaremos con Ángela Vélez Escañón, abogada y activista aprobida, sobre la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de volver ilegal, otra vez, como tuvo que ser siempre, el aborto. El aborto, un crimen atroz que se comete contra los más inocentes. 60 millones de abortos en los Estados Unidos después de que salió la sentencia que los permitía. 60 millones. Más de las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, murieron porque son personitas. Personitas que están por nacer, pero que tienen todo el derecho a vivir. Es decir, increíble, pero así es. Ucrania pierde contacto con Azovstal. Declaración oficial de guerra el 9 de mayo. Intensificar día de la victoria que pasará el 9 de mayo. Dentro de cuatro días. Algo va a hacer el presidente Putin. Eso se conoce. ¿Qué será? La Unión Europea aumenta presión sobre Moscú. La vida será más difícil en Rusia. Dice un experto. Ya es más difícil. El nivel de vida de los rusos se ha habido seriamente afectado por esta invasión atroz, insensata, injustificada a un país vecino, amigo y más que amigo, hermano, Ucrania. El Papa pide al líder de la iglesia ortodoxa no ser monaguillo de Putin. Bueno, hasta el Papa salió con carácter ahora. ¡Qué maravilla! Fico Federico Gutiérrez seguirá siendo generoso con venezolanos en Colombia. Esa es una declaración específica del que será presidente de la República por la gracia de Dios. Acoger con los brazos abiertos a los venezolanos mientras pueden regresar a su patria de origen una vez haya sido destituido este salvaje que lo manda. El malestar en Israel por error histórico de Putin El error histórico consiste en decir que Hitler era judío, tenía sangre de judío, ascendientes judíos. Israel protesta y tiene toda la razón en hacerlo. Se disparan las muertes violentas en Colombia. En marzo fueron 6.336 muertes violentas. A marzo, enero, febrero y marzo, 6.336. Esto parecería una guerra, una guerra no declarada. Acusan al presidente Duque por recibir 6.000 millones de pesos en su campaña. El presidente se defiende y dice que eso es falso y que su campaña se manejó de manera perfectamente transparente. La mafia quiere enlodar a FICO. Ha tratado de enlodarla, dice una mujer que fue fiscal de la nación. No la fiscal general, pero una fiscal muy importante. Querían enlodar a Federico Gutiérrez. El puente de Chirajara, que está en la carretera que une a Bogotá con los llanos orientales hacia Villavicencio, se cayó y se cayó. Dicen ahora por movimiento de la montaña. No, se cayó porque estaba mal construido. Los puentes bien construidos tienen que resistir estos movimientos de la montaña. Nadie lo registra. El puente de Chirajara se cayó por un defecto de construcción, no por culpa de la montaña. Más de 300 casos de robo con escopolamina este año en Bogotá. La escopolamina, cuidado, cuidado. No se pase de vivo y de diligente. En reuniones, en sitios oscuros, le pueden poner escopolamina en cualquier momento. Terrible. Asesino de una niña, de Michelle Amaya, estuvo solamente dos años en prisión y salió para su casa. Dios mío, qué jueces los de la República. Y hay alguien que se queja de la extradición de Otoniel y se pregunta si no tenemos cárceles y no tenemos jueces. La respuesta está clara. Ni lo uno ni lo otro. No tenemos cárceles seguras y no tenemos jueces confiables. La campaña de Petro no parará pese a las amenazas. Dice quien la está coordinando. Sin embargo, Petro ya dejó de asistir a actos a los que había sido invitado. A la reunión de asofondos y a una gira que tenía a partir de la ciudad de Pereira. ¿Será que olió lo mal que le iría en ambos sitios? Pero entonces ahora dicen que la campaña continúa. Gobierno tomará nuevas medidas de seguridad para Petro. Las que sean necesarias. Pero recuerden el Consejo de Salud de Hernández Mora que Petro admita por escrito que tiene una vigilancia suficiente y que está satisfecho con la vigilancia que se le puso. Petro porque de otra manera seguirá sosteniendo que le van a robar las elecciones. Petro no quiere acogerse al veredicto de las urnas. Petro sabe que va a perder. Negada moción de censura al ministro Molano. En buena hora. Recuerden ustedes que el ministro Molano estaba siendo acusado y que pretendían destituirlo. Pues bien, la moción de censura fue derrotada por 116 contra 28. Tiene que ser en la Cámara de Representantes por el número de votos. La moción de censura por los actos ocurridos en Puerto Leguizamo cuando en cumplimiento de sus deberes el Ejército de Colombia dio de baja a unos bandidos narcotraficantes. La Comisión de la Verdad, es decir, el padre de Ruh, para ser exactos, no está de acuerdo con renuncia del mayor Ospina. Les ha dado duro, pero el mayor Ospina no lo dejaban trabajar, no lo oían. Era como un parche donde no es el dolor el mayor Ospina allá en la Comisión de la Verdad y por eso renunció padre de Ruh. Porque usted y sus compañeros de la Comisión de la Verdad lo persiguieron hasta la desesperación. Cayó un menor de edad que asesinó a una persona. Fueron a revisar sus antecedentes y tenía 20, 20 registrados. ¿Qué clase de pequeños grandes monstruos estamos levantando en Colombia? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los colegios? ¿Esto qué significa? El gobierno nacional tumba a los bogotanos en peajes, dice Claudia López. No sabemos en qué la están tumbando, pero ella siempre tiene una disculpa a flor de labios. Una disculpa para su propia inactividad, para su propia incapacidad para manejar una ciudad como Bogotá. Ahora es que el gobierno tumba a la ciudad en los peajes. Vaya, vaya. El gobierno de Colombia afiliará 700 mil venezolanos a la red de salud. De su parte, ya lo dijimos, el futuro presidente Federico Gutiérrez ha dicho que seguirá Colombia siendo generosa con los venezolanos durante su mandato presidencial. Fue atacado helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, la FAC, por una ametralladora de las FARC. Se escapó el helicóptero, gracias a Dios, pero fue atacado con fiereza, con ametralladoras desde el aire, por obra de las FARC. No de las disidencias, no de los GAOR, son las FARC, señores, las FARC, que tiene a varios de sus miembros en el Congreso y a otros en el monte, negociando cocaína y echando bala, como lo hicieron contra este helicóptero. Ojo, cuidado, los celulares estarían causando Alzheimer, dice un estudio. Todo en exceso es vicioso, todo extremo es vicioso. Hay personas que están prendidas de un teléfono celular a todas horas. Eso es definitivamente dañino. Laura Londoño, no tenemos el honor de un parentesco, aunque todos los Londoños venimos de la misma fuente, embajadora de marca país de Colombia. Oigan lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que el acceso a abortos seguros salva vidas. Señores de la OMS, el aborto es un acto quirúrgico, no quirúrgico, de cualquier naturaleza, para matar niños, para matar inocentes. Un aborto no salva ninguna vida. Usted se está refiriendo a que puede ser más segura la vida de la madre en un sitio que esté autorizado. Es decir, donde maten con autorización legal. Eso es otra cosa. Pero el aborto no salva vidas. Sacrifica vidas. Ténganlo presente. Se está preparando una reforma al código laboral, al código sustantivo del trabajo. Y en un día como hoy en la historia, 5 de mayo, en el año de 1821, a la edad de 52 años, murió Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena, uno de los mayores genios que produjo la humanidad. La humanidad, un genio administrador, un genio militar, un genio de esos que no se repiten, sino cada muchas generaciones. Napoleón Bonaparte murió muy jovencito. Tenía, había nacido en 1769. Tenía 52 años. ¿De qué murió? Siempre se ha dicho que allá en la isla de Santa Elena, algunos comisionados para el efecto le daban pequeñas dosis de veneno en su alimentación, que acumulado en el tiempo le produjo la muerte. En todo caso murió muy joven Napoleón Bonaparte, que fue amo y señor dueño del mundo. Sobre todo después de la batalla de Austerlitz, después de su coronación como emperador de los franceses. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, los invitamos para que descarguen la aplicación TUNING. Ahí pueden escuchar La Hora de la Verdad en audio de alta calidad en su smartphone o en su tablet. Y recordamos que nos pueden sintonizar también a través de Facebook, en live, a través de YouTube. Nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com. Estamos con ustedes a través de la señal sonora de Radio Red de RCN. Nos pueden sintonizar también, si lo desean, a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y en Cincelejo, a través de Radio Sabana de Cincelejo, en los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast. Usted puede encontrar el contenido de La Hora de la Verdad a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Simplemente ponen La Hora de la Verdad y ahí aparece toda nuestra emisión por partes. Las entrevistas, los comentarios, el editorial, al oído, los indicadores económicos, hoy la historia, la cultura, los deportes, la música. Bueno, y todos los temas que son de su interés. Y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de Twitter, en nuestra cuenta, arroba, hora de la verdad. Y también a que nos sigan en Instagram, en arroba, la hora de la verdad oficial. Y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En La Hora de la Verdad, ya tenemos las 6 de la mañana, 17 minutos. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana. La Hora de la Verdad, quien sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido, pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta que para mí y para ti, no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, sabes, es con el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Ha ya pasado años, es un incendio. Que me quema el alma, yo que creía siempre ser más fuerte. Me ilusionaba, amor, en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recortarte, a recortarte. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Si, queridos amigos de La Hora de la Verdad, él es Doménico Moduño, interpretando una de sus canciones más universalmente conocidos. La distancia es como el viento. Con esa música preciosa, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para la Tata Castro, para Cindy La Rota y nuestros compañeros aquí en la producción, para Wilson y para Germán. Y para ustedes, queridos oyentes que siempre nos acompañan a esta hora de la mañana. Tuvieron que pasar siete meses desde la captura del narcoterrorista alias Otoniel hasta el día de su extradición que se cumplió ayer. Luego de toda suerte de recursos y artimañas que pretendieron con el único objetivo de impedir su envío a los Estados Unidos, que lo requiere para que responda en una celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brookings por acusaciones en la Corte Sur del Distrito de la Florida y el Distrito Este y Sur de Nueva York. En su contra pesan cargos de concierto para delinquir en hechos ocurridos entre el 2002 y el 23 de octubre del 2021 por haber concertado con múltiples socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México y otras partes del mundo para traficar coca hacia ese país. Igualmente señalado delitos de distribución internacional de cocaína, concierto para cometer asesinato, concierto para la elaboración, distribución internacional de cocaína y uso de armas de fuego con el fin de fomentar el tráfico de drogas. A diferencia de lo que dicen algunos presuntos líderes de derechos humanos en Colombia, este sujeto una vez cumpla la condena en los Estados Unidos y lo deporten a Colombia, pues tendrá que responder por más de 160 órdenes de captura en su contra y una decena de condenas por crímenes cometidos al mando del famoso Clan del Golfo. En Colombia que se le adelantan procesos por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, terrorismo, concierto para delinquir, reclutamiento forzado de menores, abuso sexual en menor de edad, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, entre otros delitos. Además, lo acusan de cometer masacres y tiene notificaciones azules y rojas de Interpol. Esto es lo que ha dicho el presidente Iván Duque luego de haber logrado la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos. Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Como candidato, me comprometí a capturar y a extraditar a este delincuente de la peor ralea y le cumplimos a Colombia. Pues pasaron siete meses y casi que vemos imposible la extradición de alias Otoniel. Siete meses cuando en su momento el ministro de Justicia, el doctor Ruiz, había dicho que se trataría de un proceso que no duraría más de dos meses. Pero no, duró siete. Alias Otoniel tiene 48 años de edad, más de 30 estuvo sometido, bueno, estuvo al lado de la criminalidad. Su nombre empezó a escribir informes en la inteligencia cuando hizo parte de las autodefensas campesinas en Córdoba, luego en Urabá y estuvo al mando con don Mario, que era su jefe. También fue, que recuerden ustedes, fue extraditado a los Estados Unidos y ahora compartirá el mismo destino de este cabecilla. Nació de Coclí en Antioquia, a los 16 años ya estaba vinculado al Ejército de Liberación Popular, al EPL. Después apareció en el Estado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y de Urabá. El mando de don Mario, como ya se los dije, llegó a las autodefensas al lado de Carlos Castaño y pues hizo parte de este grupo de narco-criminales. Otoniel pasó siete meses en Colombia esperando la extradición. Entretanto, la Justicia Especial para la Paz, que no pierde chance, siempre está interesada en conocer los presuntos crímenes cometidos por la fuerza pública, lo escuchó en varias ocasiones y luego el Consejo de Estado ordenó no proceder con su extradición por una supuesta solicitud de víctimas. Asunto que hace unas horas terminó porque el Consejo de Estado revocó la decisión en la medida en que las víctimas no pudieron acreditar el sustento de que realmente se hubiera cometido una violación a sus derechos como víctimas con la extradición de alias Otoniel. Pero como este país da para todo, ayer, doctor Fernando, leíamos a los que fueran los jefes de las FARC, ahora comunes, indignados con la extradición de alias Otoniel porque según ellos eso provoca impunidad. Definitivamente estos sujetos no tienen vergüenza. La única impunidad probada es la de ellos, que Santos les entregó, porque después de, doctor Fernando, tanto tiempo, pues siguen ahí, campantes, haciendo política y ahora hablando de impunidad. Esto es increíble. Pero bueno, la noticia es que por fin fue extraditado alias Otoniel. Claro. Y entonces era de las autodefensas, pero también amigo de las FARC, porque es la historia. Se juntan todos esos movimientos y todos esos grupos alrededor de la cocaína. La cocaína es el imán que los atrae a todos y que justifica todos estos delitos. Hay críticas al gobierno nacional, que eso demuestra que no hay cárceles y que no hay jueces, demuestre lo que demuestre. A los bandidos hay que castigarlos y los Estados Unidos los quiere castigar magnífico. Que los manden a todos para los Estados Unidos y después los esperamos aquí para que sigan pagando sus condenas. La extradición de Otoniel, un motivo de felicitación al presidente de la República y a sus ministros. No cabe menos. A pesar de la tardanza, a pesar de la demora, a pesar de tanto tiempo en idas y venidas, les damos nuestras congratulaciones más sinceras. Han extraditado al peor criminal que había en Colombia, solo comparable con Pablo Escobar y en eso tiene toda la razón el presidente Iván Duque. Sí, señores. Así fue. Cindy Larrota, saludemos la mañana. Doctor Fernando, muy buenos días. Buenos días, Demar. Buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy les tengo noticias sobre Nicaragua. Pues ayer la Asamblea Nacional de ese país, de mayoría obviamente oficialista, canceló la presonería jurídica, doctor Fernando, de unas 50 ONG. Con estas ya suman 187 las organizaciones civiles infinitas de lucro que han sido ilegalizadas por orden del régimen de Daniel Ortega desde diciembre de 2018, que recuerden ocurrieron las mayores protestas en contra de la dictadura de Ortega. La votación se dio de esta manera. De los 91 diputados que conforman el Parlamento nicaragüense, 75 votaron a favor de cerrar estas organizaciones. No hubo ni un solo voto en contra, pero sí 16 abstenciones. Según expresó el diputado sanitarista Filiberto Rodríguez, esta decisión fue tomada porque según estas 50 organizaciones, a las que se le canceló la personería jurídica, no querían cumplir la ley. Estas ONG estaban en una lista, doctor Fernando, que entregó el Ministerio de la Gobernación, es decir, pues el mismo régimen de Ortega, esta semana porque según incumplieron con obligaciones, como por ejemplo no reportar sus estados financieros. Sin embargo, representantes de algunas de esas ONG canceladas denunciaron que las autoridades no reciben los documentos, a pesar de que ellos van y hacen la entrega de los mismos, para luego acusarlas de que incumplieron el procedimiento y así, pues cancelarlas. Entre las organizaciones ilegalizadas está, por ejemplo, el Instituto Histórico Centroamericano, que es de la Universidad Centroamericana, que además es jesuita. También la Fundación 10, que es de un canal de televisión local, que ese es el Canal 10, un medio de comunicación independiente que además ha tenido que cerrar varios programas que son críticos al régimen y algunos de sus periodistas ya han salido exiliados por razones de seguridad. También la Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres, incluso el Instituto o la Academia, perdón, de Ciencias de Nicaragua. La Academia de Ciencias de Nicaragua fue cerrada por el Parlamento. El Ejecutivo Nicaragüense, doctor Fernando, también ha cancelado los registros de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas. Y también ayer el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua informó que desde diciembre de 2018, por lo menos 120 periodistas nicaragüenses se encuentran en condición de refugiados o son solicitantes de asilo o refugio en otros países. Una primera ola que salió del país en 2018 en marco de las manifestaciones, otra ola cuando se abrió el proceso en contra de la Fundación Boleta Barros de Chamorro y entre junio y diciembre del año pasado, unos 54 periodistas independientes salieron de Nicaragua. Ojalá, doctor Fernando, que en Colombia cojan consejo de estas noticias que les estoy trayendo el día de hoy para que no escojamos o no escojan el candidato presidencial que sabemos tiene esta misma tendencia que el dictador de Nicaragua. Los que no quieran que en Colombia pase algo parecido no se les ocurra ir a las urnas a votar por Gustavo Petro. Yo soy más explícito y más claro. Porque esto es lo que pasa. El ejemplo de Nicaragua nos debe mover, como el ejemplo de Cuba, como el ejemplo de Venezuela. Estos regímenes son necesariamente despóticos y tiránicos porque no se puede hacer comunismo, no se puede, es imposible, sin tiranía anexa o aneja. De manera que el que quiera que le cierren las instituciones, que vote por Gustavo Petro. Era lo que faltaba pues, era lo que faltaba. El ejemplo de Nicaragua nos debe mover y nos debe hacer reflexionar. Es lo que está pasando en Nicaragua. Como lo que ha pasado en Venezuela, como lo que ha pasado en Cuba, como lo que ha pasado en cualquier país comunista. Vaya, vaya, vaya lo que sucede en Nicaragua. Disentir es delinquir, no se puede disentir. Y hay muchos motivos para el disentimiento allá en Nicaragua. Bueno, Tata Castro, hablemos de deportes para cambiar un poco el género de nuestra conversación de ahora. Sí señor, muy buenos días a todos. Real Madrid, milagrosamente, es finalista de la Champions. ¿Quién hubiera pensado, doctor Londoño, que tras ir perdiendo la serie frente al Manchester City 5-3 en el minuto 89, fueran a salir victoriosos, dos goles de Rodrigo, uno en el 90 y el otro en el 91, empataron la serie y obligaron a jugar otros 30 minutos de alargue donde el de siempre, el francés Karim Benzema, esta vez de penalti en el minuto 95, anotó el gol de la victoria y la clasificación a la final. Los goles del conjunto merengue llegaron cuando ya el técnico del Manchester City, pensando en la victoria, sacó a sus delanteros y reforzó la defensa. Y sin delantera tuvo que jugar el alargue donde fueron eliminados ya que no lograron anotar. La serie contra el equipo inglés estaba perdida. El público en el Bernabéu así lo sintió. Iban 44 minutos y 20 segundos del segundo tiempo cuando empezó la remontada. Lo de este miércoles contra el Manchester City quedará grabado en la historia como una milagrosa noche madrileña. Casi 90 minutos estuvo celebrando el conjunto inglés hasta que sucedió este milagro. En apenas un minuto y medio, Real Madrid pasó de 0-1 a 2-1. Fue el doblete más importante en la vida de Rodrigo, jugador de apenas 21 años, quien dio la vuelta al partido y lo mandó a la largue. Real Madrid frente al Liverpool, la misma final del año 2018, donde el equipo español salió campeón. Mayo 28 en París, allí se jugará este torneo para definir al campeón. El conjunto merengue por su título 14 y Liverpool por el séptimo. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, ayer fue el día de los imposibles. Extraditamos a Otoniel que parecía un imposible. Y ahora Real Madrid en minuto y medio gana un título que tenía perdido o gana el derecho a disputar un título que tenía perdido. Absolutamente perdido en el minuto 44 largos. Dos goles en dos minutos o en minuto y medio. Tata nos está contando la historia. El Real Madrid le da vuelta al partido para la felicidad de sus seguidores, incluyendo a Cindy La Rota. Felicitaciones, Cindy. Partidazo, doctor Fernando, partidazo. Partidazo, no cabe ninguna duda. Y en un minuto volveremos con ustedes, queridos amigos. Hablaremos del tema del aborto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que salva vidas. Y nosotros nos preguntamos, ¿estaremos entendiendo bien? ¿Estaremos oyendo bien lo que dice la OMS? ¿Salva vidas un procedimiento destinado a sacrificar una vida? ¿A sacrificar la vida del niño que está por nacer? En un minuto hablaremos. Seguimos ya. 6.34